La problemática del cambio climático ha dejado como resultado que los bancos de semillas comunitarios no puedan recuperar dicha semilla que diseminaron, ya que producto de la sequía estos no pudieron cosechar, dijo el productor Rolando Herrera de Estelí. Con este problema que tenemos del cambio climático, ahorita hay un problema grande con el tema de los bancos, porque los bancos no van a poder recuperar la semilla que diseminaron producto de la sequía, porque desgraciadamente este año ha sido un año muy especial en el tema de la sequía, porque no llovió nada, y las reservas, o sea, la cantidad de semilla que tenían los bancos la distribuyeron a sus socios para trabajar, pero desgraciadamente no cosecharon porque no hubo lluvia. Este es un fenómeno centroamericano, toda la parte del corredor seco de Centroamérica está afectada por este problema. Primero fue los huracanes el año pasado, en el ciclo de postrera, para noviembre, ya las cosechas estaban, y al momento de recolectar la cosecha se vinieron los huracanes y desbarataron todo el sistema productivo, de frijoles, de maíz, y este año fue la sequía. Herrera dio a conocer cómo trabajan con los bancos de semillas en las comunidades. Nosotros trabajamos con las cooperativas en la zona de Pueblo Nuevo, trabajamos en Condega, trabajamos en Totogalpa, Telpaneca, Cusmapa, ¿verdad? Y estamos trabajando llevándole semillas a la gente, facilitando el acceso a los pequeños productores y pequeñas productoras de la zona, con los bancos comunitarios de semillas, ¿verdad? Y a través de las cooperativas, pues. Entonces, esta es una relación de bancos comunitarios que intercambiamos, reservamos y conservamos semillas. Noticias 12, Darlene Tellez.